Así que te dejo, me voy del otro lado del estudio. Hola, Montferry. La veo de nutridita, de nutridita la veo. No, yo súper bien alimentada. Hola, Perro. A comer, ¿cómo estás? Qué rica, entonciada. El plato de hoy, saltado pescado con puré de garbanzo. Vamos a hacer un saltado de pescado, por lo que es Semana Santa, ¿no? A comer rico pescado. Y he querido hacerlo con un saltado de pescado, porque como el lomo saltado es un plato típico nuestro de Perú, acompañado con puré de garbanzo, que es típico de Semana Santa, vamos a tener una combinación perfecta. Muy bien, por favor, Paola, manos a la obra. Aquí tenemos todos los ingredientes listos ya para cocinarlo. Acá tenemos todo listo. Un secreto para hacer un riquísimo saltado de pescado es escoger un pescado que sea firme, de carne dura. En este caso... ¿Cómo se llama este pescado? Hoy día he traído toyo. Toyo. Hay toyo de leche, hay toyo diamante, hay toyo azul, hay miles de toyos, y el toyo es un pescado que es económico, lo encontramos en todos los mercados. En este caso yo estoy usando toyo azul, que estaba a 12 soles el kilo, pero ya del filete. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a echar un poquito de sal. A mí me gusta usar las manos para cocinar. Pero están limpiecitas, les prometo. Y lo vamos a poner por un poquitito de harina. Harina simple y sencilla, harina sin preparar. Y solamente lo pasamos con esto que estamos haciendo, secando un poquito el pescado. Le estamos quitando un poquitito la humedad. Lo ponemos acá a un costado para escurrirle un poquitito de la harina. Y luego lo vamos a pasar por huevo. Exactamente lo que vamos a hacer es, Cintia, lo que tú acabas de decir. Vamos a hacer un pescado apanado. ¿Ya? Lo pasamos rápidamente por el huevo. Se mezcla. Así. Esto es solamente huevo batidito con un poquito de sal y pimienta. Y luego lo pasamos por el pan. Y ahora vamos a tener el pescado apanado. ¿Pan galleta también se puede utilizar, no? ¿Cuál? ¿Pan o galletita también molida? Puedes usar la galleta molida muy fácil. ¿La metes a la licuadora? ¿En serio? Ay, yo la chanco. Te recomiendo para que no estés chancándola y te quede más molidita, la metes a la licuadora. Lo que hay que tener... No sabía ese tip. Gracias, Pau. Lo metes a la licuadora, puedes hacerlo con cornflakes, puedes hacerlo con quinoa, la quinoa que esté ya cocida. Y simple y sencilla ya está nuestro chicharrón de pescado que vamos a usar para hacer nuestro saltado de pescado. Eso de aquí hay que ponerlo ya en la sartén. Eso lo vamos a poner en una sartén, ¿ya? Donde ya tenemos el aceite caliente. En este caso, lo que hemos hecho es exactamente esto, es esto ya frito. Ay, qué rico. Ya está todo listo. Mujer secadilla vale por dos siempre. Toda la vida. Ya lo tenemos listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en nuestra sartén, ¿ya? Vamos a hacer el aderezo donde vamos a poner esto nuevamente, ¿ya? Entonces, pescado va acompañado. Para darle hoy día unos cuantos tips, esto lleva cebolla. La cebolla la vamos a cortar primero en la mitad, ¿ya? Ojo, en la mitad, como han visto, de la parte más grande a la parte más pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque la vamos a cortar en juliana, pero a lo largo. No a lo ancho. Miren la diferencia. No así. No queremos que nos quede así. Porque nos va a quedar muy delgado. Tiene que ser en el corte a lo largo. ¿Ok? Juliana. Ya la tenemos acá picadita en juliana, también para ganar un poquito de tiempo. Luego, vamos a tener... Igual los chicos se la comen, aquí nada se desperdicia. Luego, vamos a echarle tomate. El tomate lo vamos a tener pelado, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es sacarle toda la partecita de acá adentro. ¿Por qué lo hacemos, Cintia? Porque las pepas del tomate tienden a dar un sabor amargo, entonces es preferible. Y esta parte de acá adentro tiene mucho jugo, mucha agua, la cual nos puede bajar un poquito los sabores del plato. Entonces, yo prefiero tomate pelado y como le llamamos, devenado sin pepas. Y lo cortamos también en juliana grueso, grueso, para que se sienta. Como ven, acá también ya está. ¿Qué hacemos con el ají amarillo? Lo cortamos, le quitamos la parte del medio, lo partimos en la mitad. Y otro truquito, con una cuchara de cocina, le comenzamos a jalar todo lo que está al medio, todas las pepas, las venas, todo. ¿Para qué? Para que nos dé sabor y nos deje comerlo. Si nosotros lo metemos con todo esto, va a ser incomible, va a picar demasiado. Si quieres dárselo de repente a alguien que quiere que sea tu enemigo y que ya nunca más. No, no, jamás, jamás. Pero en la cocina uno termina conquistando a la familia, a los amigos, a la pareja, ¿no? Entonces es un momento, es donde podemos lucirnos ahí, ¿no? Y cocinar algo rico. Listo, tenemos todos los ingredientes. Cebolla china en bastones. Bien simple, se corta en bastones. Manos a la obra, muy fácilmente. Los chicos están reclamando, ya quieren comer, ya quieren comer. Tenemos sartén bien caliente, le echamos un poquitito de aceite, le ponemos un poquitito de ajo. Ven cómo se comienza a freír rápidamente. Ahí le ponemos la cebolla. Dejamos ahí un segundito que se dore. Automáticamente le ponemos el ají amarillo, bueno, ají amarillo, tomate. Pao, cuéntame, ¿dónde te ubicamos? Me pueden ubicar en mi correo, pmonteferry, arroba hotmail, punto com. Ahí les contesto todas las dudas que quieran. Y ahí se está dorando, como ven. Le echamos un poquitito de sillau. Usamos el sillau oscuro, ya. El sillau que es un poquito más oscuro. Vinagre, pero que sea tinto. Vinagre que sea tinto. Miren qué bonito se ve, miren qué rico huele. Vinagre tinto, siempre los saltados. Con vinagre tinto. Del otro lado también ya tienes listo tu saltado. Y listo. Lo vamos a dejar ahí que cocinen. Nosotros ya lo tenemos listo. Miren qué rico queda. Y como le dije, al final, lo único que le vamos a echar es los bastones de cebollita china. ¿Para qué? Para que le den un poquito de color. ¿Se acuerdan que al comienzo dije que este saltado iba a ser con estilo oriental para que vaya con el puré de garbanzo por ser Semana Santa? No le estoy echando culantro. ¿Y el puré cómo se lo hace? Y el puré, acá lo tenemos listo. Ya está el saltadito. Y el puré, lo único que hacemos es el garbanzo. Lo dejamos remojando un día anterior. Lo pelamos para que nos quede suave. Y luego, un aderezo. Basta nomás de ajo para que la comida no nos caiga pesada. ¿Lechita se la puede poner? A la hora de licuarlo, un chorrito de leche fresca. Y nada más. Y yo le voy a dar un toque ahorita, que lo pueden, se los recomiendo, con un poquitito de aceite de ajonjolí. Miren esta delicia. Aceite de ajonjolí. Ya lo he escuchado. Vamos a poner este puré de garbanzo. ¡Qué rico! Muy simple. Y ustedes saben cuánto me han salido todas las compras que he hecho en el mercado para hacer todo este plato, ¿no? Donde pueden comer de cuatro o seis personas. Acá tenemos una porción, ¿no? En realidad una porción bien generosa, como ven. Le acabo de echar el chicharrón de pescado. Lo mezclo. Solo un ratito, listo para servir. Miren qué rico se ve. Miren esta delicia. Se ve divino el plástico. Y listo, ¿dónde nos ponemos para que sea más fácil para servirlo? Acá, de este lado, de este lado. ¿Puede ser acá? Sí, por favor, de este lado. Ubícalo, Paola, ahí. Miren. Y siempre a la hora de servir, con mucho cariño, que todos los ingredientes tengan, ¿no? Porque uno tiene que a la hora de probarlo, tener un poquito de cebolla, un poquito de tomate. Miren, y el verdecito. Ya está. Porque la comida, quieran o no, entra por los ojos. Sí, siempre, siempre. Un poquitito de ajonjolí encima, juguito. No puede haber nada sin juguito, por favor, el juguito ahí que chorree. Y terminamos con un chorrito de aceite de ajonjolí encima del puré de garbanzos. Guapísimo el plato para Semana Santa. En este momento, por favor, señor director, yo sé que se las agüita la boca. Vamos a ver los ingredientes de este plato. Ideal para la Semana Santa, mami, en casita. Pescado saltado con puré de garbanzos. Seiscientos gramos de pescado. Dos cebollas rojas. Una cucharada de ají molido. Dos tomates. Un ají amarillo. Dos cucharadas de sillado oscuro. Dos cucharaditas de salsa de ostión. Una cucharadita de aceite de ajonjolí. Cebolla de china. 300 gramos de garbanzos. Ya está. Es un pañal. Ya está todo. Gracias, Pau. Esto va el equipo de producción para Joselito. Así que, chicos, por favor, voy a probar un poquito. Me voy a sacrificar. Mirar es lo máximo. Esto se ve. Riquísimo. Gracias, baby, por estar aquí. ¿Te gusta mi cocina? Me encanta. Está divina, ¿verdad? ¿Tú también quieres tener una cocina así linda, chula, maravillosa? Mira, tu sueño se puede hacer realidad. Te acompañamos en un lugar más mágico. La cocina donde nace el calor del hogar. Kitchen Center, especialistas en equipamiento de cocina. De lujo, mi cocina.